...y nos va a interpretar una de las más hermosas menciones de este libro, Adelante. ...y nos va a interpretar una de las más hermosas menciones de este libro, Adelante. ...y nos va a interpretar una de las más hermosas menciones de este libro, Adelante. ...y nos va a interpretar una de las más hermosas menciones de este libro, Adelante. ...y nos va a interpretar una de las más hermosas menciones de este libro, Adelante. ...y nos va a interpretar una de las más hermosas menciones de este libro. ...y nos va a interpretar una de las más hermosas menciones de este libro, Adelante. ...y nos va a interpretar una de las más hermosas menciones de este libro, Adelante. ...y nos va a interpretar una de las más hermosas menciones de este libro, Adelante. ...y nos va a interpretar una de las más hermosas menciones de este libro, Adelante. ...y nos va a interpretar, por ver con esto, Adelante. ¡Gracias!